Música Realmente el principal problema de la costa son los grandes proyectos urbanísticos, los grandes pelotazos de corrupción urbanística y es realmente donde hay que poner el foco, donde se tiene que aplicar estrictamente la ley de costas. Los usos que fundamentalmente trata de limitar o de prohibir son los usos residenciales porque tradicionalmente se han considerado como uno de los más agresivos. La ley de costas se está aplicando con arbitrariedad, se está aplicando contra la clase media, contra los pobres y claramente de una forma mucho más flexible contra los grandes grupos de capital turístico, hotelero, ladrillero y cementero. Yo creo que no hay una aplicación con doble rasero. Vuelvo a repetir que tratamos de hacer una aplicación objetiva de la ley. Si sentáramos a nuestros protagonistas en la misma mesa, seguro que el debate sería encendido. Bienvenidos al Escarabajo Verde. ¿Qué tal? La primera línea de mar es con toda probabilidad uno de los lugares más codiciados, no solo por cualquier promotor inmobiliario, también por cualquier ciudadano. Eso ha ocasionado que nuestro litoral esté demasiado masificado y urbanizado. La ley de costas que se aprobó en 1988 venía a paliar si todavía era posible esta desmesura. Como era tan complicado, el proceso ha ido a cámara lenta. Lo primero era marcar los deslindes, es decir, lo que es dominio público, los lugares donde no se puede construir. Primer problema, hay gente a la que le dicen que su casa está justo ahí, en el deslinde, como aquí mismo. Esto, a la larga, significa derribo. Por otro lado, vemos cómo han surgido nuevas edificaciones que a todas luces vulneran la ley y que siguen ahí. O más difícil de entender todavía, no incumplen la ley de costas, pero aún así continúan ocupando ese litoral tan frágil a menudo en forma de grandes edificios que nos hacean a todos el paisaje. Pero el Estado ahí no interviene, porque la planificación urbanística depende de las autonomías o de los ayuntamientos. No es nada fácil aclararse entre el marasmo de términos jurídicos y la superposición de competencias entre las diferentes administraciones, pero esperamos que este reportaje os ayude a entender qué está pasando con la polémica ley de costas. Ojalá todo el litoral español fuera así. Estamos en una playa oceánica, esto es el Atlántico. Ahí se ve la arena mojada hasta donde llega la pleamar. Dentro de dos o tres horas estará en ese punto. Después se encuentra una franja de arena seca. Esa es la playa seca o playa de reposo. Después, más atrás, está el sistema dunar. Y después vienen unos escarpes ya de lo que es la plataforma emergente. Pero esta playa también se puede mirar de otra forma, bajo el prisma de la ley de costas. A partir de ahí está el dominio público y viene una banda de servidumbre de protección. Lo fundamental de esa servidumbre es que no es edificable. Y aquí hay un ejemplo de esta parte que ya se hizo con posterioridad a la ley de costas del 88, en donde esa servidumbre está respetada. En contraposición, allí en el fondo, se puede ver lo que se había construido con anterioridad hasta la ley de costas del 88. Son edificaciones de los años 70. Lo que nos cuenta Juan Manuel, un galimatías para legos en la materia, constituye la ley de costas, un instrumento que afecta a una franja estrecha de territorio. En ella la aplicación de la ley genera conflictos. Sobre todo cuando al propietario de una construcción le dicen que esta no puede estar ahí porque está en dominio público. Para empezar a entenderlo no está de más ir a Greenpeace a preguntar. La ley de costas precisamente vino a poner freno a todo el desmadre urbanístico, el que creíamos que era el desmadre urbanístico de los años 70, de los años 60, vino tarde, pero precisamente vino a reflejar que tenemos 8.000 kilómetros de costas y vino precisamente a ordenar ese territorio. Y por supuesto vamos al ministerio, el lugar donde se gesta la aplicación de la ley. El objetivo de esta dirección general, por un lado, es preservar todos aquellos espacios naturales que todavía no han sido alterados y mantenerlos en su estado natural, más natural posible. Pero por otro lado también se trata de recuperar aquellos espacios que han perdido esa naturalidad y que son susceptibles de una recuperación y un uso al ciudadano. Para saber cómo se aplica esto en la realidad, hemos ido a la playa. En una peluquería se puede hablar de algo que no sean peinados. Por ejemplo, de la ley de costas. María Vargas pertenece a la plataforma Sos Casería, que defiende mantener algo de ese litoral semivirgen que queda en San Fernando, Cádiz. Por eso se dirige a la casería. Sus habitantes se han sentido históricamente olvidados. Es un barrio degradado, pero ahora empieza a ser codiciado por los promotores urbanísticos. Las torres, al fondo, son el dolor de cabeza de María. 16 plantas, ni más ni menos, en lo que se llama zona de influencia de la ley de costas. Aquí, el litoral, afectado por la ley, va a cambiar. Este chiringuito tiene los días contados porque hay previsto un plan de remodelación. Miguel ha conocido la casería desde sus inicios, cuando era una playa de chiringuito y baño. A los 55 años estaba aquí mi padre. Esta playa está casi igual que estaba. Lo que ha variado es el contorno, el terreno. Las torres, las unifamiliares, eso es lo que ha fallado. Lo demás, todo igual. Las torres, la verdad, que hace siete años que yo vivo aquí. Y cuando yo me levantaba por la mañana, pues abría mi barco en el dormitorio y veía toda la bahía entera, que esto es lo más bonito que hay en España. Hombre, ya las torres te quitan. A mí me quitan. A mí me quitan. A mí es un muro que me han puesto. Yo creo que tenían que haber hecho un edificio un poco más bajo, unifamiliares o algo así. No me hubiera quejado. Pero en las torres sí me quejo porque no. Estas torres recibieron informes negativos y aún así crecieron. Así que han generado no solo protestas, sino denuncias. Como las de la plataforma Sos Casería. ¿Sabéis algo de cómo va la historia? Bueno, de lo que sabemos hasta ahora es que definitivamente todavía no hay una resolución judicial. Definitiva, vaya. Lo que hay un pronunciamiento de un auto donde invalida la licencia urbanística del ayuntamiento. Pero no hay, está recurrido, el ayuntamiento lo ha recurrido y hasta ahora no hay, a la fecha que estamos, después de tanto tiempo, que todavía el tribunal no se ha pronunciado. Yo realmente no entiendo cómo la ley de costas deja construir siete torres de 16 plantas. Esto es un impacto ambiental y un apantallamiento impresionante. Hombre, hay un informe de medio ambiente que denunciaba el apantallamiento, pero como entre las consejerías no se ponen de acuerdo tampoco, hay como una falta de organización y de entendimiento entre las distintas consejerías. Es lamentable que esto sea fruto de eso. En esas zonas lo que está permitida es la edificación, pero con unos parámetros determinados de tal manera que, como usted bien dice, no se formen pantallas arquitectónicas o que tienda a evitar la formación de pantallas arquitectónicas y donde la densidad de edificación no sea superior a la media que pueda haber dentro del área o dentro de ese núcleo. Entonces, esas son instrucciones que desde la propia ley de costas se dan al planificador urbanístico. Y nosotros en los informes sobre esos planes de ordenación lo que pedimos es que se garantice el cumplimiento. La ley de costas defiende la aplicación de esta ley hasta los 100 metros y luego me lavo las manos. Y ahí entramos en la sostenibilidad costera. Ahí entramos donde todas las administraciones tienen que ponerse en común y utilizar sus primeros 500 metros de playa, utilizar qué es el efecto pantalla, qué es el horror sobre la costa. Tanto el promotor como la administración defienden que no están vulnerando en materia de ley, es nada, pero nos encontramos con que al lado están derribando una vivienda de una planta y en cambio te dejan dos torres que afean completamente el paisaje. Tres tenemos, pero ¿qué pasa con las otras cuatro? ¿Alguien sabe algo? Yo me he enterado que la cuarta no se va a hacer y no es porque el ayuntamiento haya cancelado las torres, sino que es porque no hay dinero, Arenal 2000 se ha quedado sin dinero. No es extraño si se sabe que el promotor está implicado en la operación Malaya. Mientras le imputaban por cohecho, las torres seguían subiendo. Juan Manuel nos trae a esta playa porque es un buen ejemplo del respeto a la ley de costas. Aquí realmente cualquier usuario lo que puede observar es que estando en la playa, si no sube por las dunas y el escarpe, no ve la edificación que tiene detrás, no le molesta. Es exactamente igual que si estuviera en una playa virgen. Lo primero es determinar el dominio público marítimo terrestre, donde no se puede edificar. Se establece con el deslinde. Juan Manuel Abarca sabe de ello porque es uno de los pioneros en marcar deslindes con estudios geomorfológicos. Pues los deslindes es un acto bastante complejo. En primer lugar, necesita toda una parte previa de estudios técnicos de dinámica litoral, de geomorfología, sobre todo, y una vez que ya todo eso está concluido, se inicia todo un proceso de carácter administrativo. El proceso es bastante complejo, también suele ser largo, y no siempre está exento de polémica. Buenos días, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues aquí, viendo a ver si es que lanzamos definitivamente el proyecto de la casería. A ver si es verdad ya, y terminamos con el pobre maestro. Vamos a introducir unas pequeñas modificaciones, pero que no son sustanciales. Tuve ya, pensando en que de aquí a un año y tal, el antiguo merendero, tiene que empezar a desaparecer y habrá en tal caso otro. Esto para mí es una alegría muy grande. Juan Manuel también conoce a fondo cómo se gestaron las torres. Eso fue a través de un plan parcial que desarrolló urbanísticamente el sector y que tuvo el visto bueno de las administraciones competentes. ¿Existe una pantalla arquitectónica? Pues claro, ahí se ve, ahora mismo hay tres torres y iban a ser cinco. Y desde ese punto de vista, sí hay una masificación. Y la autoridad competente, pues debía de haber tenido la visión de cómo iban a quedar esas 16 plantas tan cercanas a la bahía de Cádiz. La decisión de la urbanización del litoral no es una decisión que pueda limitar ni anular la administración del Estado, ni tampoco la propia ley de costas, porque son competencias exclusivas de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Es decir, el Estado manda en una franja limitada de la costa. Se debería de hacer algo, pero ya no por nuestra parte, sino por parte de los tribunales y con celeridad. O sea, porque ya, claro, ya dentro de nada están pidiendo ya el permiso para la ocupación de primera vivienda. Exactamente, eso debería de paralizarse. En el momento en que se den las llaves de esos pisos, ya si hay damnificados, los pagamos nosotros. No lo paga una inmobiliaria que se ha lucrado con este negocio. Encima lo pagamos nosotros. Primero se construye y después se urbaniza. Me parece lamentable. A lo mejor no sirve de nada aplicar la ley de costas si tú no hablas con la comunidad autónoma, si no hablas con el ayuntamiento que da, por ejemplo, licencias para determinadas actividades económicas en la playa. Si no hay esa comunicación, de nada sirve defender un trozo de la tarta cuando detrás de la tarta está podrida. El Estado dice que no puede actuar en esa franja y la planificación urbanística municipal parece decidida a continuar con el proyecto. La decisión final está en manos de los tribunales. Efraín ha venido a buscar al aeropuerto alguien que le puede ayudar. La Palma tiene un punto de isla salvaje. Se ha quedado atrás en el desarrollo turístico en comparación con las otras islas canarias. Su economía está basada en la agricultura del plátano. Solo hay un verdadero núcleo turístico, en Puerto Naos, casi la única playa digna de ese nombre en la isla. José Ortega es abogado y se ha especializado en defender deslindes que amenazan a particulares, los cuales se han constituido en la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas. La Bombilla es el hogar de Efraín. El barrio es un asentamiento de pescadores de los años 70, establecido en un pedazo de tierra que surgió con la erupción volcánica de 1949. Es un barrio con carencias. De hecho, si no se ha remodelado es porque sobre él pende una amenaza. La razón es que, por lo visto, ocupan dominio público. Ahí hay un mojón del antiguo deslinde. Esta es la zona prácticamente menos afectada de costas. Ahí podemos ver precisamente la parte sur del barrio. Esa zona es la más antigua del barrio, la que estaba un poquito más alta. El lindero iba por la base y ahora prácticamente está puesto por la orilla del risco, como se puede apreciar ahí. Entonces, todas estas viviendas quedan fuera. Todas, absolutamente todas. Existe un proyecto de readecuación del litoral que dice que ahí tiene que ir una playa artificial donde, por cierto, nunca ha habido ninguna. Estamos a más de 20 metros las viviendas de la zona esa. Y está en todos los sitios igual. O sea, que esto no es ninguna playa. Aunque antiguamente se llamaba playa, aquí en las islas, a cualquier cosita que tuviese posible acceso nada más. No, porque desgraciadamente en la isla no tenemos muchas playas. Por todo esto está Ortega aquí. Para conseguir que no se aplique el deslinde de forma retroactiva, porque si no, puede ser el fin para el barrio. Pues ahora Bombilla está esperando los derribos, porque ya les han avisado de que le van a entrar en casa. Los expedientes de recuperación posesoria están acabados. La mayoría, bueno, la mayoría, no, muchos de ellos tienen sentencia firme que los vecinos la han perdido. Y ahora están recibiendo avisos hace ya unos meses de que si usted no da autorización para que entremos en su casa y se la tiremos, pues iremos al juzgado que nos autorice. Y están esperando de un momento a otro esas autorizaciones o esos trámites, que es la antesala del infierno. Aunque no lo parezca, esta es la antesala del infierno de Amelia y su marido. Vecinos como ellos ven peligrar su casa. Bueno, este es el cuarto de matrimonio nuestro, ¿me entiendes? Y la cama ya son de 115 años, que son de los abuelos nuestros, ¿me entiendes? Estaba en el paso y la traje para acá. Lleva ya mucho tiempo con nosotros. Aquí llevamos viviendo aproximadamente unos fíos, como unos 12 años, pero esta caseta pues lleva aproximadamente, hecha aquí en la bombilla, unos 35 años. Los vecinos están viviendo esta situación un poco alterados, ¿me entiendes? Porque no sabemos en concreto la solución que van a dar. Pero yo pienso que esto es un asentamiento que hace montones y montones de años aproximadamente, pues yo que le digo a usted, del año sobre 60, cosas así. ¿Qué pasa con la comida? Ven. Revueltos de coles, papas, pollos... Primeramente el Estado tiene que garantizar el derecho a una vivienda digna. Esto desde Greenpeace nunca lo vamos a poner en duda. Esto es un derecho universal. Y segundo, cómo se pueden derribar poblados, que además está muy en entredicho esa aplicación correcta de la ley de costas, cuando esos mismos ciudadanos que ven su casa, que lleva 60 años o más en primera línea de playa, cuando miran atrás y ven, o en el archipiélago canario, 22 hoteles ilegales en Lanzarote, que todavía no han sido derribados, o ven en un parque natural, como es Cabo de Gata, un hotel de 21 plantas ilegales. La discusión en la bombilla gira en torno a un deslinde basado en unos datos de una glaciación de hace 12.000 años. Estamos defendiendo el tema este en todos los frentes posibles, incluyendo la impugnación de unos derlindes que se probaron hace mucho tiempo, en el 98, pero que son, bajo mi punto de vista, son ilegales y retroactivos, porque decían que se llevan el derlinde tierra adentro, porque en la última glaciación Burr hubo un deshielo, subió el nivel del mar y modeló el acantilado, pero no justifican que hoy, hoy día, llegue allí el mar, etc. Eso está en la audiencia nacional. El problema de la ley está en su ambigüedad, porque con una ley que no aclara exactamente hasta dónde tiene que llegar el dominio público, la definición hasta dónde llegue el dominio público, queda de cuenta del funcionario que la está aplicando, y de esta manera se permite la arbitrariedad. La ley de costa se está aplicando con arbitrariedad, se está aplicando contra la clase media, contra los pobres, y claramente de una forma mucho más flexible, y contra los grandes grupos de capital turístico, hotelero, ladrillero y cementero, esto es una cosa que es evidente. Yo creo que no hay una aplicación con doble rasero, vuelvo a repetir que tratamos de hacer una aplicación objetiva de la ley, entonces, repito que hay que volver a mirar caso a caso, no se puede generalizar. Nosotros actuamos siempre a través de un procedimiento administrativo, es decir, para poder realizar, si es que hay que realizar algún derribo, porque consideramos que hay alguna actuación que haya sido legal, tanto de una vivienda de un particular como de una instalación hotelera, hay que seguir un procedimiento administrativo que siempre es largo y complicado. Estos procedimientos duran muchos años, generalmente, y, bueno, pues cuando finaliza a través de la resolución judicial, es decir, porque cada resolución administrativa puede ser impugnada y recurrida por los particulares, y hasta que no se obtiene la decisión de un juez o un tribunal, no se lleva a cabo ninguna actuación. Se diría que un buen abogado puede alargar o eternizar el proceso. Nosotros podemos ganar los pleitos y seguir teniendo el mismo problema, porque la bombilla necesita cambiar, necesita una reestructuración o necesita una reubicación. La cuestión es que tenemos que convencer, no solo a costa, al gobierno de Canarias, de que sea flexible la aplicación de las leyes de ordenación del territorio de Canarias, para que admita una reubicación de las viviendas de la bombilla en una zona que esté fuera de lo que se considera la playa, que no sea tal playa, en la parte de tierra adentro, y se resolvería todo este problema. Para recabar apoyos, Efraín acompaña al abogado en un peregrinaje por distintas administraciones, que acaba con una cita en el cabildo. Entendemos que la actuación de la Dirección General de Costa del Ministerio de Medio Ambiente no ha sido correcta, fundamentalmente porque ha sido prepotente y sin escuchar a las administraciones más cercanas, porque históricamente, si no existen derechos legales, sí existen unos derechos consolidados. Se da la circunstancia que, en muchos casos, algunos ayuntamientos han participado y han tenido conocimiento de transmisiones de esas propiedades, independientemente de que son ciudadanos que han pagado sus impuestos de bienes inmuebles, que han pagado sus recibos de agua y de residuos sólidos, y que, en definitiva, parece que se ha consolidado, de hecho, un derecho de a esos ciudadanos. Es claro que la Administración, y en un momento como el actual, no puede ser insensible a una situación que ha permitido, porque no se olvide que esta situación se ha permitido, de hecho, luego, yo creo que la Administración tiene que ser responsable de esa permisividad en ese momento y buscar una solución, bien que puedan permanecer mediante concesión donde están o bien reubicarlos en un lugar próximo a donde ellos han desarrollado su actividad vital en los últimos años. Esta es una reunión importante para los habitantes de La Bombilla. Le cedo la palabra al señor José Ortega, para que les explique a todos ustedes a lo que nos enfrentamos, dónde estamos en este momento, y, en definitiva, pues, a lo que estamos abocados. Quiero recordar que los expedientes de recuperación posesoria están en el Tribunal Superior de Justicia. En esos asuntos parece que no está habiendo suerte y que el Tribunal está diciendo que no tenemos razón y eso es lo que está haciendo que en costa se preparen para el derribo material, el derribo y la ejecución de esas órdenes de recuperación posesoria. Bueno, aquí la recuperación posesoria, precisamente, es porque se considera, desde la Administración, que están invadiendo y que están ocupando bienes de dominio público marítimo terrestre. Como ya le he dicho en reiteradas ocasiones, todo esto es un procedimiento administrativo que se sigue y que son, en última instancia, los tribunales los que determinan si la actuación de la Administración es conforme a la norma o si, en su caso, los particulares tienen los del derecho o tienen la propiedad y ha habido error en la actuación de la propia Administración. De momento, lo que sabemos es que no han ido al juzgado a pedir nada porque se habría recibido alguna notificación. Por cierto, que el que reciba algo, inmediatamente avisarme, porque están dando unos plazos, creo que ya lo dije en julio, muy cortos, muy abusivos, de cinco días. Por otra parte, está en la Audiencia Nacional también impugnado el proyecto para hacer aquí una playa nueva, que es lo que incluye la obligación de echaros a vosotros fuera y todo eso, y estamos en la fase de prueba. Estamos en la mitad del procedimiento. Casos como el de la bombilla y otros no se han quedado en casa. Los afectados por la ley de costas han llegado hasta el Parlamento Europeo. El día 26 de marzo se dictó una resolución que nos puede ayudar mucho, porque en esa resolución se reconoce que en España se está aplicando la ley de costas de forma abusiva y se está aplicando con mucha dureza contra pequeños propietarios, según la expresión literal del texto, cuya vivienda no tiene un impacto significativo en el medio ambiente y, en cambio, no tanto contra los hoteles y todo esto. Y esto lo reconoce el Parlamento Europeo, porque estaba también en la denuncia que yo presenté. Y entonces, ahora mismo, lo que está pasando es que el Gobierno está intentando hacer como si aquí no haya pasado nada. Por las cabezas de los de la bombilla sí pasan muchas cosas. Impotencia, en definitiva, es lo que se transmite constantemente y la incertidumbre. Eso mata a las personas. Mi intención y mi deseo es reestructurar el barrio, o sea, que se pueda negociar con costas de alguna manera para que el barrio se reestructure, se saque lo que tenga que sacarse, que prevalezca el antiguo deslinde y que se reubiquen las viviendas de la forma que se puedan reubicar y que se remosen y que esto se convierta en lo que queremos según las circunstancias actuales de desarrollo turístico. Pero tal cual está puesto ahora mismo el deslinde por la espalda del barrio, no hay nada que hacer. Así de claro, y esa es la ley de costas que tenemos ahora mismo, o sea, que no nos ampara para nada. La situación de la bombilla es difícil. La preservación de la costa, a pesar de ser vital, también. En la costa, en esos primeros 100 metros de playa y en esos 50 primeros metros de profundidad, por ejemplo, en materia penercial pesquera, es donde se reproducen y donde se recluta la mayor cantidad de especies comerciales. Esa zona es fundamental para el resto de los océanos, es donde se concentra la mayor diversidad. Es un sistema biológico que es fundamental en su integridad. Y aún así, de nuestros 8.000 kilómetros de costa, muchos de ellos ya no tienen remedio. Nos encontramos con edificios legales, pero que son agresivos con el medio. Invaden terreno junto al mar o unos metros más atrás. Y aún así, tienen el beneplácito de administraciones locales o autonómicas. Aún queda mucho camino para conseguir playas como estas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!